Música Acabamos de participar en una sesión que se llama Rediseño del gobierno para fortalecer la transparencia y participación. Estamos aquí en la conferencia, el foro de democracia personal. Esa fue una de las sesiones más interesantes, más importantes, porque fue una conversación colectiva entre varias secretarías o ministerios aquí en los Estados Unidos, particularmente los funcionarios que trabajan con las páginas web. Y había mucha gente aquí que han trabajado en diferentes departamentos de la campaña de Barack Obama. Como dije, fue una discusión, una conversación colectiva. Y enfatizaron las páginas del pasado, las páginas nuevas de 2.0, qué hacer con el contenido viejo, qué hacer con el contenido nuevo, cómo mejorar el contenido nuevo, etc. Entonces, uno de los puntos fue, es importante saber qué hacen los ciudadanos con las búsquedas que están haciendo. Es decir, los search. Es importante, como funcionario gubernamental, saber qué buscan los ciudadanos, qué información necesitan y poder revisarlo diario. Y desde la perspectiva del gobierno, es decir, mejorar sobre la marcha para poder reaccionar y proveer al gobierno, o a los ciudadanos, al pueblo, los servicios que brinda un gobierno. Es básicamente decir, aprovechar la tecnología para poder mejorar los servicios que brinda un gobierno. Y finalmente, esa sesión, esta parte fue importante, llamaron a Presidente Clinton como el presidente de la página. Es decir, él tuvo la primera página, whitehouse.gov, es decir, casablanca.gov. Y Presidente Bush fue el primer presidente digital, es decir, que él siempre tenía fotos saliendo, videos saliendo a la página, discursos, intervenciones vía la radio. Y Obama fue el presidente de 2.0, pero dice que hay mucho potencial que Obama puede mejorar web 2.0, es decir, mejorar las redes sociales y crear el web 3.0. Y a pesar de todo eso, el presidente Carlton Coolidge fue el presidente de la radio. Y el presidente Eisenhower fue el presidente de la televisión. Entonces, aquí este grupo fue mucha gente de todas las partes del país, no solo del gobierno central, pero también del gobierno de varios estados, de aflicciones, de congresistas, pero todo aquí fue medido por las épocas de los presidentes. Es decir, y obviamente estamos entrando aquí en una nueva etapa, la etapa de Obama, de las redes sociales, de un gobierno que está en contacto día a día con sus ciudadanos, cómo hacer redes señas del gobierno basado en web 3.0. Y aquí todo pasó. Eso fue donde ellos discutieron ahora estas nuevas tendencias y las posibilidades y oportunidades para el futuro.